Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. La revolución de los emprendedores. Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento nos están viendo a través de RadiolabChile.cl y también del Facebook de RadiolabChile. Esto es, adivinen, RadiolabChile. Made in Cine en RadiolabChile.cl La primera radio online para el emprendimiento y el desarrollo personal. Para los que no me conocen, soy Fernando Aburto y este es Made in Cine, el emprendimiento audiovisual. El día de hoy tenemos invitados sumamente importantes porque su cortometraje, su último cortometraje en este momento está participando de un importante festival. Estoy con, me van a disculpar porque el nombre es algo complejo, pero en realidad me encanta, Praxinoscopio Films. ¿Cómo estás, chicos? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estamos junto a Martín y a Juan, ¿cierto? Yo soy el representante de Praxinoscopio, Martín Pizarro, el director, y Juan es el actor del cortometraje Sarita Colonia que estamos promocionando y que se va a estrenar en Fanges a finales de octubre. Fanges. En el New York Digital Film Award. No, no, ese porque se estrenó en Estados Unidos en ese festival. Ajá, se estrenó ahí. Se estrenó el 18 de septiembre en Nueva York. Exhibimos el cortometraje y ahora se estrena en Chile por primera vez y en Santiago, en el Fanges, que no sé dónde se va a ser, pero ahora voy a averiguar y les voy a decir. Averiguamos entonces para poder dar el dato, porque la gente necesita ver este cortometraje. Yo lo vi de manera exclusiva, no daré muchos detalles para que la gente no... Sí, debía actuar. De hecho, vi varias de sus realizaciones, principalmente la de Sarita Colonia. Me llamó mucho la atención que estaba conversando con Martín fuera de cámara de micrófono, que tiene mucho de lo que es un realismo mágico. El hecho de que sea como un sueño y a la vez no, de que no se sabe quién es quien sueña, es muy interesante. No sé si dar más detalles al respecto. No, yo creo que ahí se entiende. Con eso lo dejamos ahí, para que la gente, una vez que tengamos el... Sí, sí, sí. Una vez que tengamos la información, podamos darla a las personas. Cuéntenos acerca de esta realización. ¿Cómo nació la idea de hacer esta idea? O sea, este cortometraje. De ahí nació la idea. Dirigido y escrito por Martín. Bueno, con el apoyo de Prexinoscopio Films, que aprovecho de darle un gran saludo a los integrantes, a Antonia, a Antonia Pizarro, a Tomás Díaz, a Vicente Roselot y a todo el equipo que nos... Bueno, y a la Pauli Moreno, Paulina Moreno, la actriz, equipo nuclear de Prexinoscopio, que logró hacer este cortometraje. Esta maravilla. Esta maravilla, la maravilla que hicimos. Bueno, el corto en realidad nació como de una relación de pareja que yo tenía. Nació un poco como del dolor, tal vez, de que cuando yo terminé... Igual era una idea que la tenía pensando, pero cuando yo terminé, soñaba mucho con esta expareja. Y en algún momento me pasé el rollo como que... Tal vez como que en algún sueño, como que compartíamos el sueño, como que estábamos soñando lo mismo. Y nunca me atreví como a preguntarle, oye, anoche estabas ahí en el restaurante, no sé qué es cierto, en tu sueño. Y al final de ahí como que nació esta idea mágica de unir a dos personas, a dos exparejas en un sueño, que ché, como... Que no sabemos si es sueño, ¿no? Claro. Que no sabemos si es sueño o no, que tiene algo onírico, que... Y que jugamos con eso al final. Porque al final dejamos como un final abierto para que la gente lo interprete, porque yo también siento que el cine lo completa las personas que ven las películas. Claro. Y esa es la experiencia cinematográfica, la del espectador también. El espectador es la segunda parte de toda producción, porque si está ahí y nadie lo ve, entonces, ¿estás realmente? Claro. Un poco intrascendente. Sí. Cuéntanos, Juan, acerca de tu papel protagónico en esta producción. Bueno, yo conocí al Martín hace unos años, en la isla de los pingüinos. Martín, aunque es director, hizo una participación en la película. Tuve un cameo. Ah, un cameo. Sí. Hay una escena ahí, emblemática, que los chicos quieren entrar a la toma, pero quieren tomar. Y parece que este tipo... Este individuo, este sujeto. Este personaje. Sí, este personaje que era un poco como el líder de la toma, no los quiere dejar pasar. Entonces él lo convence con todas sus habilidades para entrar. Bueno, ahí conocí a Martín y de ahí que me interesan mucho sus ideas. Su imaginario cinematográfico. Que no es tan común, siento. Acá, al menos en la gente que conozco, en general las temáticas se van hacia otros lados. Y a mí me interesa muchísimo. Y Martín me propuso esto del corto. Y a mí me encantó. Sí, si nos vamos un poco a lo que es la historia del cine chileno, el cine chileno como tal es más bien denso, oscuro. Es como... Sin texto, sin mucho texto. Claro. Pero de todas formas, perdón, ¿quiere interrumpa? Sí. Ahora hay muchos cines chilenos. Como que hablar de cine chileno como para referirse a un género puede ser injusto porque se hacen muchas películas chilenas y muchas veces no hay ventanas para poder ver todas las películas que se hacen, sino que simplemente uno puede tener el acceso a ver cine chileno cuando están en las salas más comerciales o las salas más conocidas. Pero hay muchas otras películas que no se ven mucho. Tienes un muy buen punto. Y que son muy buenas, con actores muy buenos, con historias muy buenas, también fantásticas. Hay cine de terror, hay cine de todo, de todo, de todo. Absurdo. Absurdo, de todo. Ahí hay una que nos conectó mucho a Martín conmigo que era el incontrolable mundo del azar. Que él pensaba que nadie la había visto. Una película de la salvia. Del periodista. Del periodista de CQC. Que a mí me había encantado cuando la vi. Y en un momento se la comenté y me dijo, hey, somos el uno para el otro. El destino nos está uniendo nuestra arte poética. Sí, como valoramos mucho esa película independiente de toda la precariedad o lo que sea. Y bueno, eso sí, a mí cuando Martín me propuso esto, ¿por qué me atrajo? Fue porque sentía yo, en esa época estaba muy, como el tema del feminismo estaba muy en boga, partiendo y con mucho ruido. Y yo sentía que este corto era un poco la caída del hombre machista contemporáneo. Un poco de este hombre que se queda con esa idea de que la mujer le pertenece. Como que por ese lado lo tomé yo. Muy internamente, claro, respetando la ficción y todo. Y por eso me atrajo mucho. Como tu interpretación de la historia. Exacto. Es una muy buena interpretación. Sí. De hecho, sí. Él no pudiendo sacarse este amor de la cabeza, siendo que es algo que hay que dejar ir. Que todos sabemos que a algunos les cuesta más, a otros no tanto. Pero me gustó verlo desde ese punto de vista. Romper el paradigma del hombre posesivo. Exacto. De que no todo le pertenece. No todo es, quizás, según lo que él cree. Tal vez no todo lo que él decía era cierto. Sí. No lo sabremos. Aún. Sí, bueno, eso. De hecho, es bastante interesante la temática que aborda el mismo cortometraje. Sarita Colonia, el nombre en particular me llamó un poco la atención porque es... El nombre es de un restaurante chileno que está ubicado en Recoleta. Ah, totalmente verídico. Ya. Es verdad, es un restaurante que existe, que se perfila como comida peruana travesti. Porque es un restaurante de comida peruana, pero es una mezcla de comidas. Es como comidas que no son lo que realmente son. Por ejemplo, pastel de choclo con lomo saltado. Por eso tiene este nombre particular. Y me acuerdo que nosotros, al comienzo, estábamos haciendo el corto y no sabíamos dónde lo íbamos a hacer. Ya estaba escrito. No se llamaba Sarita Colonia. Tenía otro nombre. Y cuando descubrimos Sarita Colonia, el espacio se convirtió en como en otro personaje casi. Porque es tan importante el espacio para donde ocurre la historia, que decidimos llamarle Sarita Colonia para que también tenga el nombre emblemático y la importancia que tiene este restaurante. Que nos gusta mucho no solo la comida, sino el espacio. El espacio mismo. Y el concepto que es Sarita Colonia, por lo que me acabas de mencionar. ¿Cuál es el nombre previo? Como para... Es que era un nombre tentativo. Ah, ya. No tenía... Era como... Proyecto 1 con todos. Era como... El restaurante. O... Ah, ya. Sí, de veras. Era como... O el Club de Jazz, creo que se llamaba. Club de Jazz. El Club de Jazz. Exacto. Así se llama en un inicio. Es como los típicos nombres que uno le pone por ponerle un nombre. Es como para diferenciar un proyecto del otro. Exacto. Para no ponerle guión 1. Proyecto 1. Demo 1. Nos merecemos una invitación de Sarita Colonia. Por este... Pero por supuesto. Bueno, igual Sarita Colonia también le mando un saludo muy grande porque ellos fueron productores, ejecutivos del cortometraje. Y también por eso decidimos, entre otras cosas, ponerle el nombre de Sarita. También porque el espacio es increíble. Se los recomiendo a todos para que vayan. Sí, apañaron. Es un gran restaurante. Se ve maravilloso, por cierto, en la muestra que vi, que no voy a comentar más. No puedo. Pero vayan a verlo. Afanges. Afanges, el 26. Voy a averiguar, voy a averiguar. Aquí nuestro amigo va a averiguar. Les recordamos, mientras tanto, a todas las personas que nos están viendo, que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también en nuestra página web www.radiolabchile.cl También me pueden seguir en mi Instagram personal, alfa.centauro y también en arroba.incine.radio porque de vez en cuando y casi semanalmente estamos haciendo sorteos de entradas con nuestros amigos de Centro Arte Alameda. Ayer fui a ver Perro Bomba, por ejemplo. Excelente, fuimos. ¿También fueron? Sí. Maravilloso. Sí, buena. Me gustó. De hecho, hoy día mismo, a las 7 de la tarde, después del programa, hay un conversatorio con el director y también parte del elenco. Ahí mismo. Y tiene un valor de 2.000 pesos. Absolutamente, de hecho, baratísimo. Un conversatorio de ese nivel fácilmente cuesta, no sé, unas 15 lucas en cualquier otra parte. ¿En serio? No sé, no sé si 15 lucas. Estamos en Chile. Treinta, entonces. Pero sí está bien, está bueno el precio. Está buenísimo. Buenísimo el precio. Sí, que todas las personas... Sí. De hecho, creo que va a estar el protagonista, Stevens. Qué bueno. Grande Cine Arte Alameda. Grande. Grande Centro Arte Alameda. Sí. Maravilloso. Un saludo a nuestros amigos de Centro Arte Alameda. Saludos. Oye, te voy a seguir. Sí. Para que me regalen entrada y... Ah, pero por supuesto. De hecho, vamos a hablar con este representante, Denise. ¿Aló, Denise? Sí. Mira, tenemos una persona para la lista de hoy día. No. Dos personas. Para Ema, si puede ser, que no la he visto. Oh, y también quiero ver Ema. Todavía no veo Ema. Vieron Lemebel, yo estuve a punto y me salió una urgencia y no pude ir a verla. ¿Terminó? No, sigue en cartelera. Así que todavía tengo la opción de ir a ver Lemebel. Bueno. Bueno, también nos pueden seguir a nosotros en Instagram. Sí, por supuesto. Yo soy Juancano. Sus redes sociales. Juancano.r. Juancano.r, tal cual. Arroba.juancano.r. Yo soy... Américo. Praxinoscopiofilms. Arroba.praxinoscopiofilms. Todo junto. Todo junto. Praxinoscopiofilms. O sea, nosotros somos. Nosotros. Hay todos los actores siguiendo ahora, dando follow ahí. Todo así. Me comentaban que este se estrenó en el New York Digital Film Award. Sí. Y ahora se va a estrenar en Santiago, ¿cierto? Sí. ¿Ya tienes la información? 26, 27 yo me acuerdo. Yo creo que algo... Mira, la voy a dar al final del programa. Ya, ningún problema. Pero quiero hablar también del Festival Fanges, que es la segunda versión del festival que se hace en Santiago, que es el Festival de Cine de Género y de Terror de Santiago, que encuentro que es muy necesario para lo que te decía, como para darle apertura a los diferentes cines que existen en Chile, porque es un cine muy de nicho. Y me impresionó, por ejemplo, la primera versión que tuvimos la oportunidad... Yo tuve la oportunidad de participar con Crisis el año pasado, de que había mucha gente, que había mucha gente interesada en este tipo de series. Y al final también, como que hay gente que le gusta el cine, hay gente que quiere ver cine tal vez diferente del que se da en las salas más convencionales. Y creo que este espacio es muy necesario para el cine de género. Así que le mando un abrazo y todas las energías para que Fanges siga siempre hasta el final y tiene mi apoyo. Totalmente. El mío también. Es maravilloso, es maravilloso el festival. Totalmente. Y también quiero decir que Sarita Colonia, el cortometraje fantástico del cual estamos hablando, que pueden ir a ver a Fanges, voy a decir al final del programa las coordenadas, también va a estar en el Festival de Cine de Carahue. Sí. Ah, muy bien. Pronto. 17 de noviembre, en Carahue mismo. Ahí sí que todavía no está bien la información, pero en la región de la Araucanía van a poder ver Sarita Colonia. Bueno, y para la información igual pueden seguir a Fanges Film Festival. Fanges Film Festival. Y también los pueden seguir a ustedes, que de hecho hace poco estábamos viendo su Instagram. Ahí estamos, Praxinoscopio Films, para que la gente que nos está viendo los puedan buscar, vean los adelantos que tienen. Por ejemplo... Ahí subimos arte y formación, todos los trabajos que hacemos. También hacemos videoclips, cortometrajes, hicimos una película, queremos hacer más siempre que se pueda. Pero ahí vamos actualizando todo. Ahí estamos en un videoclip con Consuelo Carreño y Leo Saavedra. Azul Marino. Sí, hace poco ustedes también hicieron Azul Marino con él. Sí, eso mismo. Ese mismo, que de hecho ahí también estuvo Paloma Pérez, que les manda muchos saludos. Sí. Sí, que es de tímida productora. Estuvo en el primer capítulo de Made in Cine. Buena. Qué excelente. El mundo es pequeño. Sí. El mundo es muy... Muy amiga nuestra. Muy, muy amiga nuestra. Me dijo que, literalmente, que ustedes son los más lindos. Weon, cosito. Saludos a la palo si no está escuchando. De más que sí, si no nos va a ver on demand porque también vamos a estar en Spotify y también en YouTube más rato. Buenísima. Buenísima. Es importante también mencionar de que, lo que mencionabas anteriormente, mucha gente está consumiendo este tipo, este estilo de cine que no es tan comercial, no es tan convencional. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos con Leo Herrmann de Cinema Santastic y nos habló un poco de su participación en lo que era el Santiago Horror Film Festival. Ah, sí, sí, sí. Mucha gente participó, muchos cortometrajes. Es el que se hizo la semana pasada. Exactamente. Cerca de... Al lado de mi casa. Cerca de mi casa. Ah, ah. Ahí del Teatro de Ñuñoa, ¿no? Sí, ese mismo. Ñuñoa Theater. ¿Fuiste? No. Yo quería ir pero no pude. Yo no pude. Yo quería ir. Estaba con hartas cosas yo también. Pero, sí, es otra instancia increíble para cine de género. Bueno, no me invitaron. Hubo gran convocatoria, estuvieron los de Cinema Santastic mostrando sus realizaciones. Aparte de la realización audiovisual, ¿tienen algo en común con ustedes? Es que es talleres de maquillaje, por decir, de efectos especiales. Que también les estuve, sí, confianteando a ustedes en la página web. Ah, sí, tuvimos, tuvimos, no, no, quisimos hacer. Quisimos hacer un taller. Sí. No, no, al final no nos resultó. Pero quisimos hacer un taller de efectos especiales y maquillaje. Pero, porque nos interesa. Claro. Como efecto. Como efecto, sí. Y lo bueno, disculpa, de ese festival también es que hay una sección de videoclips. Del Santiago Horror Film Festival. Y eso lo encuentro, es como también otra apertura a distintos lenguajes cinematográficos. Leo también tiene clips. Leo tiene clips. Y hay algunos otros festivales también se está abriendo a este lenguaje música-video. Y eso lo encuentro fantástico. Ya que lo mencionan, sus videoclips tienen la particularidad de que la propuesta de imágenes es distinta a la propuesta quizá musical, pero al mismo tiempo complementaria. Sí. Como lo mencionaba antes, un poco quizá irónico. Dando un ejemplo, Juan Collao. El video de Juan Collao. Sí. Que la canción es más dichera, bien alegre, pero el video es como incluso nostálgico. La pobre historia del pobrecito de Juan Collao que no le alcanza para nada. Con suerte jubilado. Sí, pero es una ironía igual, porque es una canción fiestera, es una cumbia, pero que está criticando al sistema de las AFP en Chile y los pobres viejos que están abandonados y sin plata. Y obviamente que nosotros con Matías Macán, que le mando un saludo también. Un saludo a Matías. Hicimos este video con esa intención, con esa crítica, con esa ironía. La canción es fiestera, pero el video está contando una historia súper dramática. Que es la de un viejo que está pasándolo súper mal. Y en sus últimos días, en sus últimos momentos en donde tiene que disfrutar. Como la mayoría de los viejos. Como la mayoría de los viejos. Eso es lo que está pasando. Por eso también quisimos hacerlo, quisimos criticarlo. Porque usted, señor presidente. Porque usted. No nos metamos las patas en los caballos, por favor. Nos podemos meter en problemas. Pasemos a otro tema. Han trabajado con muchos artistas también en sus videoclips. Han trabajado con Vicente Cifuentes, con Daniel Gon, con Santa Feria, como ya lo mencioné. Tomo como rey. Tienen harta trayectoria con estos grandes artistas. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar, no sé, quizá con quienes son reconocidísimos dentro de su propio rubro? Que son estos artistas. Con casi todos los artistas que tú nombraste. Trabajamos con ellos desde el comienzo de su carrera. Ah. Como acá. Por ejemplo, nosotros hicimos el primer videoclip de Santa Feria. Hicimos el primer videoclip en Chile de Vicente Cifuente. Creo que el de Tomo como rey no, pero es uno de los primeros. Y generalmente siempre hacemos como primeros videos. Y eso es súper interesante porque también vemos el desarrollo de los artistas. En el caso del Leo, no. El Leo tiene muchos videos. Leo Saavedra. Pero es un amigo. Pero eso es bacán. Como empezar con los músicos y ver cómo evolucionan. Y nosotros también de alguna manera evolucionar con ellos. Ver cómo crecen, escuchar las propuestas, el feedback. ¿Y se puede contar algo de lo que viene? ¿Estamos autorizados? ¿Qué viene, Juan? ¿Qué viene, Juan? ¿De qué estoy hablando? Vamos a hacer un corte. Ya. Nos vamos a hacer como que nada de esto pasó. Así que ya, vamos a retomar de dónde estamos. Ya, ¿listos? No, no, sí. Escena 53 C, toma. Ahí nos cortan. Sí. Absolutamente nada de esto pasó. Ahora quedó con las dudas. Míralo. Quedaste con cara de duda. Vamos que, obviamente, contaría si hay algo más concreto, pero todavía no hay nada. Todavía no hay nada fijo. Ay, ya. Fue una falsa alarma. Ok. Quería ponerle suspenso. Pero, no sé. Yo creo que hay algo que se pueda contar de... Caragüe, por ejemplo, se puede contar. De... Caragüe, no, pero digo de Juan Cano Héctor. Hay algo. A mí, no sé, no sé. ¿Qué nos tienes que contar? No sé si... ¿Estás trabajando en un nuevo proyecto? Nuevo proyecto. ¿Estás siendo infiel a... A Martín Pizarro. A Martín. A Praxinoscopio. A Praxinoscopio. Por ahora no. Por ahora no. De hecho, tal vez voy a participar en algunas cosas que vienen de Praxinoscopio, pero que aún no se puede contar. El próximo año va a salir la serie Héroes Invisibles, que es una coproducción Finlandia-Chile, en la que tengo un personaje ahí del elenco protagonista. Hay una película, pero aún no se puede contar nada. Ah, ese era el suspense. Y con Roberto Doveris, el director de Las Plantas, voy a filmar una película el próximo año. Maravilloso. Que voy a protagonizar. Por fin una película. ¿Así voy a protagonizarla? Sí. Ah, ¿no sabías? ¿Me irás? No, no sé. Bueno, trabajé en otra película a Un Buen Hombre, este año de Alexis Donoso, que supongo que va a salir como en dos años más, algo así. No, pero es importante también mencionarlo. Sí. ¿Y no sabías que te estaba haciendo infiel? No, ¿cómo va a ser? Sí, 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 sí. O sea, uno tiene que trabajar, no más. Claro. Especialmente los actores. O sea, digo, como, por ejemplo, los actores hacen muchas películas, pueden hacer muchas películas al año, pueden hacer muchas películas al año, pero no sé, un director no hace seis películas al año, pero un actor sí podría hacerlo. Claro, porque, por lo general, digo por lo general, el actor está en la etapa de producción, quizá en la preproducción, y director está preproducción, producción, postproducción. No, claro, y en todo el proceso, hasta el final, hasta la última proyección tiene que estar enterado o estar ahí, porque es su película, es su hijo. Para los actores también, pero es diferente, porque van a actuar y después promocionan, pero pueden hacer otra entre medio. Y como el cine es tan, se demora tanto y los procesos son caros y lentos, es difícil y tal vez más desgastante. Igual se puede, obviamente. Hay directores que hacen muchas películas al año. O hacía, por ejemplo, Takashi Miki o Raúl Ruiz hacía, no sé, tres películas o cuatro. Eran así... Al año, ¿no? Sí, eran dirigidos. Pero bueno. Como Boyhood, que tardaron 12 años la misma película. Como en la otra parte, ¿han trabajado en otros roles dentro de su mismo rubro? Quizá, Juan, dirigiendo o haciendo algo fuera de la actuación dentro del mundo del cine. Dentro del mundo del cine. ¿O de los videoclips? No, yo solo actuando. Solo actuando. En general siempre actuando. ¿Y te gustaría dirigir? ¿Te gustaría dirigir? He pensado en dirigir, sí, pero más teatro. Como tengo unas ideas ahí. I have a dream. No, I have an idea. Pero en realidad tengo más ganas de hacer clases ahora, hoy en día. Hacer clases... Me gustaría hacer clases de teatro en algún colegio. Eso tengo ganas. Mira tú. Sí. Mira que hace falta. Así que hacerle un llamado a todos los colegios de Chile. A todos los colegios de Santiago, ojalá, bien pudiente. No, no, no. Me gusta mucho, siento que en la adolescencia estamos en un debe. ¿Cachai? Como sobre todo con el tema emocional y de creatividad un poco. Siento que llegáis a la universidad un poco con las manos vacías en cuanto a comunicación, tanto de emociones como de ideas. Y corporal sobre todo. Exacto, corporal. Eso va incluido, ¿cachai? Como que las emociones son movimiento, cuerpo, mente, qué sé yo, corazón. No tengo ninguna noción sobre actuación, pero sé que... Ah, se están riendo de mí. Me ha pasado que mucha gente que llega a la universidad tiene poca noción corporal y al momento de exponer que es algo que quizá ya deban tener como superado. No saben desempeñarse frente a un público. ¿A ti te pasa? Martín. Sí, me pasa. Pero yo estoy de acuerdo con el Juan de que falta, tal vez, de alguna manera, educación emocional en los colegios. Tal vez dándole más énfasis a ciertos ramos culturales o teniendo más... No sé, yo soy de la idea que podría haber cine obligatorio en los colegios. Y así uno se educa emocionalmente, porque al final muchas veces con las películas, o lo que me pasa a mí por lo menos, uno siente cosas y siente revelaciones que no lo siente que en ninguna otra parte. Además es una mezcla de muchas cosas porque te están contando una historia, te están contando una historia con música y actores. Es una condensación de muchas artes que hace que tú también crezcas emocionalmente. Un profesor... Y creo que puede faltar eso también, y también como para desenvolverse bien en la vida emocional, como tú decís. Estoy muy de acuerdo, me acaba de pasar. Un taller de cine entonces sería ideal para... Obligatorio. Obligatorio. Un profesor una vez nos mencionó que una buena película se entiende sin escucharla y también sin verla. O sea, solamente viéndola puedes entender una buena película y también solamente escuchándola. Quizá desde su perspectiva es interesante y también un poco relativo. Pero es una propuesta interesante, es un ejercicio, claro, de intentar lograr eso. Ahora, con Chaplin es complicado no verla, aunque igual... Ah, claro. Sí, claro. Pero tenía el pianito. Claro, tenía el pianito. Que igual uno crece también, a veces cuando uno escucha una música que le evocan cosas, también es importante. La música también es súper importante. Igual, fíjate, a mí me acaba de pasar eso que tú comentabas con un anime, Kimetsu no Yaiba. Y que el personaje protagonista me llamó tanto la atención que me dieron ganas de sacar de él algo para mi vida porque sentía que podía hacerme un mejor hombre, una mejor persona. Una moraleja. Sí, pero el tema es cómo me trae con eso. Cómo es el material te entra, ¿cachai? Siento que está muy buena, la recomiendo. Hay gente que le pasa eso, por ejemplo, con la música. A mí no me pasa, pero conozco a varia gente que escucha cierta canción o cierto tipo de música y se le eriza la piel y la disfruta y entra en éxtasis. Admiro a esa gente porque no me pasa con la música, me pasa cuando veo películas. Me adentro mucho con la historia, los personajes. Empatizo muy rápido, quizá no lo recomendable por el psicólogo, pero me pasa eso con las películas. Tal vez tenía el raciocinio mucho más desarrollado que otras zonas. Como que erís capaz de comprender siempre lo que veís. Empatía, quizá. Claro. Bueno, voy a hablar con mi psicóloga para ver si es que hay algún diagnóstico. Que nos escriba el Facebook. Sí, por favor. Oye, pero a mí me pasa con la música y con el cine también. Con ambas. Sí, a mí con todo también. A mí hay canciones que las escucho y me oye como a otro mundo casi. Siento que la música igual es más como una droga. Como que en el cine tenís un poco la distancia de partida, ¿sabes? De ver. Tú tenís que hacer un... Tu cerebro tiene que procesar ciertas cosas. Y eso también depende un poco... Bueno, no voy a entrar en eso como educación ni nada. Pero la música entra por los oídos y es solo vibración, ¿cachai? Como que la música es etérea, como que es algo que entra de una. Y ahí veís si la agarrás o no, si la sentís, qué causa y todo eso. Entonces, por eso la considero más como algo, una droga, ¿cachai? Tiene ese tipo de efectos, ¿cierto? Porque claro, se puede sentir en todo el cuerpo. Pero igual hay canciones, creo yo, que cuentan historias. Sí, también. Como con la melodía, como con estructura. Los tiempos. Los tiempos. Los silencios incluso. Son muy importantes los silencios. Tanto en la música como en el cine. Sí. Saber poner un... No es llegar y que todo esté callado. No, es saber poner un silencio en el momento adecuado. Como ahora. No era el momento. Y no es ciencia, no es científico. Eso es lo más bonito e interesante de todo. Que esos silencios no es que después de los 40 minutos tenga que haber un silencio. Porque así funciona una película. Claro, no hay una fórmula. Depende de muchas cosas, de lo que uno sienta, de lo que uno sienta en el momento, de lo que siente el personaje. De tantas cosas que confluyen en este arte tan bonito que es el cine. Que es como difícil de explicar lo que uno siente a veces cuando ve una película buena. Como cuando las películas te cambian la vida. No sé si le ha pasado. Una película te cambia... De repente un sábado en la tarde viste una película y no sabía que ese sábado iba a cambiar. Como que la agarraste haciendo zapping, no sé, en el cable. Y es como, a ver, ¿qué están dando? ¿Les ha pasado con alguna película en específico? A mí Patterson. Fue la última. Y fue hace unos años. Qué difícil pregunta. Sí, con antes, pero a ver, ¿la última cuál puede ser? Mientras piensas, daré la mía, que igual es como... Fue hace un no mucho, porque la había visto cuando chico, pero no la entendí, entonces por eso no la agarré. Pero la vi hace poco nuevamente. Y me revolvió el cerebro. Perfect Blue. Ah, buenísimo. Esa animada. Sí. No, de verdad me... Guau. Hay una... Genial. No la viste. No la viste, no. Es muy buena. Sí, sé que tengo que verla. Mira, ahí está Patterson. Es Patterson. Oye, yo... A mí me pasó, ahora que recuerdo, a mí me pasó eso con una serie. ¿Sí? Sí. Que se llama Girls. De Lina Dunham. Que actúa, de hecho... Adam Driver. Adam Driver. ¿Y quién te la recomendó? Bueno, me la recomendó Juan. Siempre el protagonista tiene que ser Juan. Es el protagonista de Sarita Colonia. No, sí. No, me la recomendó Juan. Y me pasó... Me pasó eso, como que tuve una revelación. Y me conecté mucho con los personajes. Sí. Muchas gracias. Y la vi... Y tenía que llegar a verla. Y la vi así, de corridísimo. Y me encantó y no quería que se acabara. Y me dio mucha pena las cosas que les pasaba, cómo cambiaban. Porque siento que eran personajes que uno se podía identificar con uno y con sus amigos. Y podía ponerle el nombre de sus amigos y pasaban cosas interesantes. Bueno, ese tipo de comedia no se hace mucho acá. No. Claro. Es una comedia... Dramedi, no sé. Dramedi. No sé, ¿cómo se llama? Una comedia negra, puede ser. Quizá no tanto. ¿Será Mamblecore? Mamblecore? Mamblecore. No quiero quedar como un ignorante hablando cosas. Pero es una comedia. Se cataloga como comedia. A mí también me cambió la vida. A mí me cambió realmente. La vida en HBO Go. Hace tiempo, sí. La voy a buscar entonces. Es genial, Girls. La voy a inventar de inmediato. Es genial. Girls. Lina Dunham. Hay muchas... ¿Cómo se llama esto? Son muy genuinas las actuaciones. Son muy verdaderos al hacer sus personajes. Y creo que tampoco hacen mucho un personaje. Sino que son como son. Claro. No actúan, sino que son. Sí. Te causa esa sensación. Sí. Son en situaciones distintas. Sí. Claro. O tal vez son tan buenos actores que uno interpreta que están siendo. También. Y además, Girls tiene algo que es como muy la clase media chilena ahora, que es algo etéreo también, que hay gente que se pondrá a corregir que es la clase media y todo eso, pero es como que es la gente que ha logrado ir a la universidad y luego de salir no tiene trabajo, no sabe qué hacer, no está tan seguro de lo que estudió. No saben nada bien y tienen 23, 24 años que uno esperaba saber un poco más. Claro. Y no. Entonces estas amigas que están como en esa de no sé qué onda. ¿Qué hacemos ahora? Claro, como... No pensé llegar tan lejos, ¿ahora qué hago? Claro. Y después como, chuta, había que llegar a los 30 para cachar un poco más, no sé. Y hay frustraciones de por medio y amigos que se apoyan y que tienen crisis y que se enamoran de personas que no se deberían enamorar y amigos que se juntan con ex y ¡ah! Y queda la cagada, pero es muy real, ¿cachai? Es como... Claro. Y los roles de cada personaje son... están muy bien. Es una gran creación. El guión, la actuación, todo. Todo. Dirección sobre todo, me encuentro yo. Me pasa algo similar con una serie animada, que quizás se van a reír todos los que nos están viendo en este momento. Boyac Horseman. Boyac Horseman es genial. A mí me encanta. Yo no entré hasta la cuarta temporada en Boyac. Y en la cuarta... Me enamoré. Y la estoy viendo de nuevo, de hecho. Yo igual ahora estoy esperando que salga la siguiente temporada, la tridimensionalidad. Creo que les pasa lo mismo con Girls, que cada personaje tiene su complejidad a pesar de ser una caricatura de lo que es, pero es más profundo que eso. Sí. Y cómo se combinan todos ellos. Porque todos cumplen un rol importante. Dentro de un organismo de autocompasión y autodestrucción. Boyac es genial. Es genialísimo. Me gustaría invitarlos en este momento a que realizáramos una pequeña dinámica. No nos tomará mucho tiempo. Para luego que sigamos conversándose acerca de lo que nos convoca hoy, que es el cortometraje Sarita Colonia. Bacán. Este juego lo llamaron en un programa anterior, El Cadáver Exquisito, y consta... Hoy no acerqué la cámara, pero... ¿Esta la acercó? Sí, por favor. Esta de acá. Muchísimas gracias. Vamos a fingir que nada de esto ha pasado. La, 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 la. Cuida. Ahí. Ya. Tengo acá en mi teléfono una aplicación que muestra palabras totalmente aleatorias, las cuales vamos a tratar de integrar en una conversación lo más casual posible. Uy, qué chulo. Qué chulo. Se lo robé a un tal, un personaje que comienza con J y termina con Imi Fallon de su programa. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo con la primera palabra que no será esta, porque sería muy injusto. Voy a activar las definiciones, por si acaso. Salen cosas muy extrañas de vez en cuando. Eso no es una definición. Un momento. Bueno, cosas que pasan en vivo. Radio Lab Chile. Radio Lab Chile. La primera Radio Line para el emprendedor y el desarrollo personal. Y comenzamos. Por ejemplo. ¿Cuál es? Sútano. Ahí mejor la definición. Excelente. Vocablo usado como complemento y a veces en... Uf. Ahí. Y a veces contraposición de fulano y mengano. Ya, vamos a usar otra palabra porque... Ah, sultano. Sútano, mengano. Cierto. Sútano. Excelente. Somos un equipo. Entonces, en el cortometraje Sarita Colonia, escuché la voz de un flan, un sultano por ahí, diciéndole al protagonista que no se podía fumar en este lugar. ¿Quién será ese sultano? Ese sultano es un personaje que... Está... Perdón. Se puede conjugar, ¿cierto? No entendí muy bien. ¿Hay que usar todas las que tú me muestras? ¿O solo la primera? La que... Son solamente la primera que aparezca acá. Ah, y va cambiando cada cierto tiempo. Ah, y va cambiando, ya. Entonces, este sultano aparece... Este sultano aparece, pero yo renuncié a ese personaje... Porque, tal vez... Sería un sucesor de... ¿Tú serías el sucesor de ese personaje, de hecho? ¿Y vas a ser el sucesor del personaje? No, yo creo que no sería el sucesor del personaje, sino que yo creo que a ese sultano decidí... ¿Tú lo sucedes? No. Tú lo antecedes. Decidí sacarlo... O que no tenga sentido para imponer en el cortometraje esta... ¿Tuviste una personalidad bastante obsequiosa al ceder este personaje? También juego, no se preocupen. Ah, ya, perfecto. Porque al final, yo también creo que... Te sentiste. Me siento regocijado cuando tiro estos proyectiles fantásticos... Sí. En las diferentes producciones, porque al final uno llama al realismo mágico, ¿cierto? Debo decir que... Fue como un quitamanchas que alguien pudiera... Publicidad. Publicidad, maldición. Fue como un quitamanchas que tú pudieras hacer la voz, ¿cierto? ¿O tú no la hiciste? No, yo hice la tentativa, pero al final... Ah, no la hiciste. ¿Eso es signo de...? No, eso es signo de que al final no tenía... Al final yo no lo hacía bien, y prefería una voz más bien de oficinista que tuviera más que ver con el sentido de que uno le... No quería que pareciera que estuviera en una plaza, sino en un... Exacto. En un bar. Algo un poco más serio, por supuesto, para crear una mancomunidad con las personas que estuvieran viendo cortometrajes, porque si realmente no conseguían conseguir esto, iba a ser algo... ¿Qué es esto? ¿Safio? ¿Qué es eso? Iba a ser más bien grotesco, más bien tosco, más bien safio. ¿Safio? Está buena esa palabra. Safio, safio. Yo creo que hubiese sido más bien safio, porque al final uno tiene que ser muy consciente también del sindicato de... Yo estoy sindicado. Tú conseguiste actores sindicados. De los actores en que uno trabaja, trabaja porque uno también tiene que tener principios como director y como producción. Desde un principio. Y desde un principio uno también no tiene que ir volando como un tren, sino que tiene que ir más al ritmo de cada actor, darle la mano, darle un abrazo, y ser empático con cada una de las personas que están trabajando, para no alejarse, sino todo lo contrario. Exacto. Acercarse a las personas que no están trabajando. Hálito. Porque yo quedé... Hálito es como el aliento, ¿no? Claro. Como un respiro, ¿no? Algo como... Espera. Yo quedé sin hálito. Sin hálito. Cuando era de Sarita Colonia. Con gusto, sí. Bueno, para todas las personas que están viendo este programa, les tenemos una noticia sensacional, porque este cortometraje se va a proyectar en el festival que nos acaban de mencionar, ¿cierto? Fanges Film Festival. No está permitido el nervio para... Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es meterse a la página Fanges Film Festival y ir tan rápido como una nadadora a seguir esa página, porque de esa manera... Ayúdame, ayúdame. Uno puede negociar también... La cultura que uno consume, ¿cierto? Y juxtaponer diferentes tipos de artes en su propia vida para no quedarse tumbado. Claro, no quedarse tumbado en la cama, ¿cierto? No quedarse tumbado, ¿sí? Y disfrutar de un bello paisaje cinematográfico. A priori, deberían ver los cortometrajes... ...que van a presentarse. ¿Qué es eso? Longista debe ser como longevo, ¿no? Algo así. Longista, claro. Algo más largo, ¿no? Sí. Sí que sí. Bueno, van a quedar recubiertos de todo el programa de Fanges. Y le agradecemos si van a ver el 26 y 27 a nuestro palacio que es el cine. El cortometraje de Sarita Colonia, 26 y 27 de octubre. 26 y 26 de octubre. Muchas gracias, chicos, por participar en esta pequeña dinámica. Muy entretenida. Hay que tomarse un café para jugar esta... Sí, no, da para largo. Y no, me gusta porque salen cosas muy... ¿Está bueno? Muy raras. Hay que copiarle más a J... J. Amy Fallon. J. Fallon. J. Fallon. Tenemos un mensaje de Pili Díaz. ¿Qué es cierto lo de que falta de la educación emocional en los colegios? Hace demasiada falta. Sales a una selva caótica sin saber cómo sobrellevarlo. Sí. Ya talleres de cine, música o teatro servirían un montón. Y también tenemos un mensaje de Guille Sorens. El director de La Isla de los Pingüinos. Besito a ambos. Besito a Guille. Excelente. Y también Fernanda Escobar Díaz, mi bolola. Siempre me duele. Excelente programa. Un saludo, mi amor. Excelente. Oye, sí, es verdad eso que falta. Falta mucho educación emocional por las personas. Oye, tengo la información. Ahora sí, disculpen. Tranquilo, tranquilo. ¿Se va a acabar esto ahora? No. Ah, no, pero para que sigamos conversando. Sí. El cortometraje todavía no está claro. Todavía no publican cuándo se va a exhibir. Pero si no es el 26 de octubre, va a ser el 27. Son solo dos días. Son dos días de festival. Ah, qué bueno. Y yo los invito a que vayan a ver todas las películas que están dando. Porque no solamente van a dar cortometrajes chilenos, sino que hay cortometrajes internacionales y largometrajes internacionales. Maravilloso. Y esto se va a realizar en la Universidad Santo Tomás de San Joaquín. Ah. Son Metro San Joaquín. Metro San Joaquín. Para que todos vayan. Es una sala súper buena. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado y se ve bien, se escucha bien. Además hay conversatorios. Hay espacio. Hay espacio para conversar. Son cómodas. Hay espacio. Y hay espacio para conversar con los actores, con los directores que van a estar ahí presentes. Así que es una instancia súper entretenida para... Además hay ferias. Hay ferias de cómics. Venden... Sí. Hay ferias de maquillaje. Van a vender cómics, stickers, juguetes. Cosplay también. Cosplay. Van de cosplay. Me encanta el cosplay. Es... Va a ser muy entretenido el festival. Así que los invito a todos a que vayan y que lo pasen bien. Porque lo van a pasar bien. Deberían contratarnos ya en Fangio porque estamos haciendo muy buen... Deberían. No... O sea que ustedes van a estar dando charlas quizá. Yo no, no. O sea... Yo creo que conversatorio. Todavía no me confirman, pero yo creo que vamos a conversar con... Con los asistentes. De la proyección. Sí. Ojalá con el equipo de Prexinoscopio y con los dos protagonistas que entre ellos... Juan. Juan y Pauli. Juan y Pauli. Un saludo a Pauli que lamentablemente no pudo asistir. Está en Valdivia. Está en Valdivia. Yo quiero empezar, pero no sé cómo. ¿Qué consejo le das a este chico de quizá 18 años que tiene su camarita y no sabe qué hacer? Es que yo creo que si una persona quiere hacer una película y tiene una idea, tiene que hacerla. Yo creo que ese es el gran consejo, como tratar de hacerla, de seguir adelante y de... Bueno, es como muy cliché lo que siempre se dice, pero es como no echarse a morir. Si no te resulta la primera, tenés que intentarlo hasta que te resulte. Aunque sea con scotch. Porque al final tenías una cámara y ya podías hacer un cortometraje, ya podías hacer una película. Ahí tenés que adaptarte obviamente, tenés que luchar por tratar de imprimir tu visión, pero la cosa es no dejar de intentarlo y de hacerlo. Y destinar todas las energías, no hay que ser flojo obviamente, destinar todas las energías para poder hacer la obra que uno quiere hacer. Y yo agregaría algo también a tener ojo con quienes podrían hacer buen equipo contigo. Muy bien dicho. Exacto, como desde pequeño, desde chico ya entrando a la U tal vez, o a cualquier institución en la que te enseñe en cine, tener ojo con quienes tenés química real. Como gente que tenga tus propios, tus mismos intereses, tal vez, mismas ilusiones. Y eso juega muy a favor, siento. Dentro de esta producción del cortometraje, ¿tuvieron que improvisar en algún momento? Diciendo, no, nos falta algo, hay que darnos las de MacGyver en este momento. Es que yo creo que siempre en las producciones, como que, porque esto fue una producción de bajo presupuesto, y bueno, le agradezco a todos los que participaron, porque no hubo dinero de por medio, pagamos las cosas más básicas, y eso yo lo admiro profundamente, porque también refleja el amor al proyecto, el amor al cine, a las películas, a hacer lo que les gusta hacer, y se lo agradezco profundamente a todos, a todos, a todos. Pero, y en esas condiciones, cuando uno está haciendo una película o un cortometraje, en esas condiciones, siempre hay pequeñas cosas que pueden ir faltando, y uno va parchándolas como pueda. Obviamente que uno se tiene que prever para que no sean cosas importantes. ¿Cuántas veces tuvieron que parchar con Gaffer? Ah, constantemente, constantemente. Eso yo, eh... Los cables, el dolly, no sé. Todo, todo, todo. Pero no, hubieron, hubieron algunas, eh... Algo ocurrió, yo me acuerdo. ¿Qué te acuerdas? Que faltaba una pizza. El momento... Faltaba una pizza vegetariana, algo así. Algo así. Y ahí ese fue el gran momento de... Algido. Una pizza vegetariana. Claro, hubo una vegana y llegó vegetariana. Complicado, complicado. Y ahí... Un cagazo. Tuvieron que hacerse ahí malabares para traer una vegana. Entonces... Sí, problema del siglo XXI. Problema del siglo XXI, primer mundista. Exacto, pero no hubo grandes problemas, problemáticas, sino que fue más bien cositas chicas, y eso que igual fue problema porque... ¿Fue un día o dos días? Fueron dos días. ¿Dos días de grabación? Uno solo en Sarita Colonia, y otro en exterior. Ah, para los inserts que no voy a mencionar, para que la gente lo pueda ver. Vayan al festival para que puedan verlo. ¿Nos recuerdan en...? Fanges Film... El Festival de Cine de Género y Fantástico de Santiago, Fanges, que se va a hacer en San Joaquín, en el Metro San Joaquín, en la Universidad de Santo Tomás, el día 26 y 27 de octubre. Medio título. Arroba Fanges Film Festival. Festival. Arroba Fanges Film Festival. Yes. Y van a poder ver muchas películas y muchos cortos. Sí. Así que bacán. Entre ellos... Entre ellos Sarita Colonia. Que es este cortometraje fantástico. El protagonista de este festival. Sí, digamos que sí. Digamos que sí. Sí. Tiene todo para ser el protagonista del festival. Según yo. Sí. Me gustó mucho. Hola. Muchas gracias. La iluminación, sobre todo, también. Sí. Maravillosa. Bueno, él fue el director de fotografía de Vicente Roselot, que es el director de fotografía de casi todas las producciones, de todas las producciones que hemos hecho en Praxinoscopy Films. Ha hecho los videoclips, la película que hicimos, el corto. Y además es mi amigo. Así que eso también es importante. Bueno, y pueden ver Crisis en Onda Media. Pueden ver Crisis en www.ondamedia.cl. Ahí está disponible la primera película, la única película que hemos hecho en Praxinoscopy Films. Y a mí me pueden ver en las plantas. En las plantas. En Onda Media. Todo en Onda Media. Mi primer papel. Vamos a tratar de comunicarnos con la gente de Onda Media para ver si es que pueden patrocinar este programa. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Si ahora lo logré con Centro Arte Alameda. Un saludo a nuestros amigos de Centro Arte Alameda que nos están viendo en este momento. Atención a mis redes sociales porque voy a estar esta semana sorteando entradas para las proyecciones de la semana. ¿Algo más que quieran agregar para que la gente se emocione y quiere ir a ver y se empape de esta sensación de tener que ir a ver Sarita Colonia, este festival? Por mi parte yo creo que tiene que ver con la honestidad que se planteó. Y creo yo que como hablábamos hace un rato nosotros nos queremos perfilar como cine fantástico como naturalizar la fantasía yo creo que eso igual de alguna manera es un lenguaje no tan común en el cine chileno y creo que puede ser súper entretenido ir a verla y ir a conocerlo porque creo que es algo nuevo en el cine y en general hay pocos festivales de cine de género cine fantástico hay pocos festivales y esta es una oportunidad y además ver cortometrajes también no es tan fácil en los cines en el cine ver cortometrajes en pantalla grande que tenga estas características es muy difícil como que no hay tantos espacios para esto así que este es un súper buen espacio para ir a ver un cortometraje en pantalla grande con un buen sonido con público con los autores del corto y creo que es una oportunidad única que no se la pueden perder este 26 y 27 de octubre en Santo Tomás San Joaquín Así que ya saben este 26 y 27 de octubre Santo Tomás Metro San Joaquín para que puedan ir a ver este cortometraje Sarita Colonia y todos los que van a estar en este festival van a estar nuestros amigos Martín y Juan presentes ahí quizás quizás en un conversatorio hablaremos directamente con ellos para que o sea con los organizadores del festival para que los tengan en el conversatorio ojalá son mis amigos y bueno también recordarles que vamos a estar en el festival de cine de Carahue también el noviembre y donde también va a estar la isla de los pingüinos que es la película que protagonizó el Juan y que dirigió Guille Sorens que es quien nos mandó un saludo un saludo aprovechamos de mandar saludos también en noviembre yo voy yo voy con la isla de los pingüinos ¿voy a ir a...? me acaban de invitar hoy día vamos 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 ya sí vamos a estar allá así que entretenido aló jefe ¿sabes que no voy a estar en noviembre? me voy a a Carahue no está bueno la primera la primera versión del festival la primera versión y van a estar ustedes sí qué maravilla qué maravilla nos encontramos nuevamente nos encontraremos así que organícense un conversatorio ahí para vamos a tratar de estar allá también cubriendo el evento así que eso fue todo por el día de hoy muchas gracias chicos por haber participado en este en esta conversación a ustedes gracias a ustedes así que no lo olviden pueden asistir a este festival 26 y 27 de octubre festival Fanges 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 soy pésimo con los nombres disculpen Fanges Film Festival 26 y 27 de octubre para ver Sarita Colonia muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes se los agradezco mucho por venir gracias cuando quieran esto fue ¿en serio? ya mañana tenemos otra edición vamos recuerden seguir a Praxinoscopio Films por supuesto sigan a Praxinoscopio Films en Instagram también en su página web síganme a mí en lo que aparece acá abajo en el GC alfamotocentauro y madeincine.radio excelente para los concursos de Centro de Horta de la Meda chicos concursen están muy buenas las funciones pueden concursar no hay nada atrás y eso fue todo esto fue Made in Cine acá en Radio Lab Chile la primera radio online para el emprendimiento y el desarrollo personal muchas gracias y adiós uuuh Radio Lab Chile una radio que emprende Radio Lab Chile la revolución de los emprendedores la revolución de los emprendedores i